Seré tu escudo protector imán Que no querrás soltar mitad de un viaje sin final Serás el sueño que alcancé mi fe Es ganas de volver a mi red antes de caer Si hay un destino, seguiré contigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogué Si en el camino, tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcancé la luz que guiará mi pie Serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés Tú y yo el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que temer Si hay un destino, será contigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogué Si en el camino, tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Miré otra vez Y vuelvo a tener El mundo a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Y así sé Que allá donde estés Recorraré Mírame, mírate, ¿quién nos puede vencer? No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más No habrá nada que pueda No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy desfile Deja que yo sea el mareado de este miedo Si en el camino no estás conmigo No habrá nada que pueda frenar, la ventura que crees en paz No habrá nada que pueda frenar